Porque para las mujeres ni uno, ni dos, ni tres accesorios nunca son suficientes y siempre andamos pensando que utilizar en una fiesta, en una situación casual o en cualquier lugar donde vayamos siempre tenemos que andar muy bien arregladas. Así que les cuento que hoy vine a Infinity, un lugar donde ustedes se van a volver locas conmigo viendo todo tipo de joyería y encontramos también carteras y lencerías. ¿Les interesa? Les invito a que me acompañen. Bien, ahora les cuento que estoy con la gerente de Infinity y Chazelle para que nos cuente un poco todo lo que podemos encontrar en este maravilloso lugar que está de locura. Rebeca Velázquez, bienvenida, gracias. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros a su hogar, su casa. Pues en realidad tenemos cosas muy bonitas, tenemos lencería muy a la vanguardia, tenemos una colección completa de bralette, tenemos joyería, tenemos carteras, billeteras, todo lo que a las mujeres les enloquece, ¿verdad? Así que tenemos muchas cosas bonitas para ustedes. Y eso me gusta a ustedes que se han preocupado por no solo tener un diseño, sino que su especialidad es ofrecerle para todos los gustos y también en cuanto a materiales, ¿verdad? ¿De qué están hechas las joyerías que ustedes hacen? En general, pues es oro laminado y acero inoxidable, ¿verdad? Y algunas cosas son de bisutería, ¿verdad? Así que tenemos una colección completa para todos los presupuestos. La gente que de repente no tiene para invertir tanto, pues puede tener cosas muy bonitas, muy a la moda, pero también muy económicas. Y eso me gusta mucho destacar que sus precios realmente son cómodos, pero ¿será que acá en Infinity podemos encontrar también para caballeros? Sí, tenemos pues colecciones completas como pulseras, cadenas, anillos y ya la próxima semana pues tenemos nuestra nueva mercadería, vamos a tener billeteras, ¿verdad? Así que pueden comprar sus regalos también para el Día del Padre. Y decirles también que ustedes tienen como dijes y diseños para los niños, ya me fijé que hay unos diseños de la Cenicienta, de Jeloquitos, o sea que ustedes piensan en todo. Para los niños encontramos acá incluso en los diseños de las carteras. Sí, en realidad pues tenemos para todo, ¿verdad? Para toda la familia, colecciones completas, así es que puede venirse a toda la familia y comprar porque para todos hay. Perfecto. Destacar de la marca Yacel en lencería, específicamente, ¿qué es lo que podemos encontrar y qué la destaca de cualquier otro? Primero, pues que es una línea económica, pero muy en la vanguardia. En este momento están muy de moda los bralettes, que son para personas delgadas, que no tengan tanto busto, pero tienen mucha blonda, se ven muy elegantes y se ven muy, muy, muy a la moda. Entonces, tenemos esta colección completa, estamos recibiendo una línea completa de hilos, que están muy bonitos. También, inicialmente, nuestra colección estaba más enfocada a los brasieres que tenían, ¿cómo se llama? Push-up. Pero en este momento vamos ya a recibir para las que tengan un poco más de busto, ¿verdad? Porque ellas ya no necesitan el push-up. Entonces, esa nueva colección que estamos recibiendo va a estar muy bonita. Ya ven, amigas, para todo hay solución. Usted no se deprima y véngase a Infinity para buscar todo lo que necesite para verse radiante. ¿Tienen ofertas para que podamos llamarnos la atención y decir voy y las aprovecho? Claro, pues tenemos muchas ofertas. Pueden comprar ustedes desde una pieza, ¿verdad? A precios de mayorista, con muy, muy buenos descuentos. Y también, pues si ustedes no pueden acudir a nuestra tienda, también podemos hacer servicios a domicilio. Tenemos una página de Facebook, Instagram, donde nos pueden seguir y a través de esos medios, pues hacer sus pedidos. Muy bien. Y para todos los que dijimos, ahora sí ya me convencí a comprar mi lencería o la bisutería. ¿A dónde están ubicados? Pues contamos con seis tiendas. Son Sonate, Santa Ana, Chalatenango, Soyapango, San Salvador y Usulután. Perfecto, Rebeca. Gracias por recibirnos aquí en su hogar también, que ahora ya, como lo dijo, es nuestro. Nosotros fascinados de poderle llevar esta excelente propuesta para que usted pueda comprar diferentes accesorios. Así que gracias por habernos acompañado. Disfruta y siga en Compañía de tu Mañana. ¡Gracias!